Por tercer día consecutivo, más de mil personas murieron a causa del coronavirus en Estados Unidos. El total de casos superó además los cuatro millones. Carla Mezola se encuentra en Miami siguiendo esta noticia. Buenos días, Carla. ¿Cómo se reciben estos nuevos récords? Nicole, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, tal como lo dices, ya son cuatro millones de casos de coronavirus aquí en los Estados Unidos. Una cifra que preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Los estados más afectados por ahora son California, pero también la Florida que registra una alza de muertos, un récord de muertos que no habíamos visto hasta ahora aquí en la Florida, que es uno de los estados por ahora más afectados y que fue también el epicentro de la pandemia hasta hace unos días. Pero vamos a ver el reporte. El coronavirus es una pesadilla para California, donde Juan Carlos se recupera del virus, mientras que su hijo y su esposa están graves en un hospital, luchando por su vida. Estoy triste, desesperado, enojado, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados. Toda su familia en casa se contagió, incluyendo su nieto de tres meses, quien hoy se recupera. Con 7 mil hospitalizados por el virus, hay condados que tardan hasta 10 días para entregar resultados de sus pruebas, mientras residentes viajan para hacerse el examen por la falta de pruebas en sus localidades. Pueden venir de otros condados e incluso estados a hacerse la prueba aquí en el condado de Riverside. En Arizona, el porcentaje de casos positivos por día ya se reduce, aunque en la zona fronteriza de Nogales esta semana más del 50% de las pruebas han resultado positivas, con los hospitales del condado evacuando más de 200 pacientes a otros condados por falta de espacio. En Texas, los distritos escolares ya tienen la opción de permanecer cerrados el resto del año. Conductores de autobuses escolares se preocupan por los distritos que sí planean reabrir las escuelas. ¿Cuándo se suben a los autobuses? ¿Cómo vamos a mantener la distancia? ¿Quién les va a dar la máscara? En la Florida este jueves se reportaron 173 muertes, un récord para un solo día y nuevamente más de 10 mil infectados, aunque el porcentaje de pruebas con resultado positivo se redujo al 15% por debajo del 17% de la semana pasada. En Michigan, 13 monjas en un solo convento perdieron la vida tras contraer el virus, mientras que en Carolina del Norte el gobernador se une a los cónsules de México y Guatemala, pidiéndoles a los hispanos hacerse la prueba tras registrar un brote alarmante en la comunidad latina. En Nueva York, las autoridades siguen optimistas y presumen tener la capacidad para llevar a cabo hasta 50 mil pruebas diarias y además indican que están evitando miles de contagios por medio del rastreo de contactos. Nicoli, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron una nueva guía donde resaltan la importancia de que reabran las escuelas. Dicen que los niños tienen menos probabilidades de contraer el virus, pero que si el virus se sale de control, recomiendan a las autoridades que vuelvan a cerrar las escuelas. Carla, desde Miami, Florida, muchas gracias. Y al menos 30 presos de una cárcel de Illinois dieron positivo en las pruebas de coronavirus. El penal se encuentra en la ciudad de Peoria y además de los reos, 14 trabajadores del centro también resultaron estar infectados. Las autoridades carcelarias dijeron que esperan los resultados de las pruebas a unos 180 prisioneros más de la misma cárcel. Y la muerte de tantas personas en tan poco tiempo a causa del COVID-19 ha llevado a un condado de Arizona a improvisar una medida extrema. Las autoridades de Maricopa alquilaron nada menos que 14 unidades portátiles refrigeradas durante los próximos seis meses. Los espacios servirán de improvisadas morgues para dar cabida a la gran cantidad de fallecidos que registra el estado durante el rebrote. Y precisamente por la situación actual del COVID-19, el presidente Trump canceló la parte de la convención republicana que se realizaría a finales del próximo mes en Jacksonville, Florida. El mandatario aseguró que lo hacía por la gravedad de la crisis en ese estado y que no era el momento para una mega convención, pero que sí habrá eventos virtuales, así como dará un discurso de aceptación. Aclaró que la cita republicana arrancaría como estaba pautado el lunes 24 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte. Y bueno, cerca del 60% de los restaurantes que cerraron durante la cuarentena no volverán a abrir sus puertas. Qué lástima, un informe del portal de Internet Yelp así lo asegura y cita a California como el estado donde se encuentra la mayoría de estos negocios afectados, seguido de Texas y Nueva York. Traduciéndolo a números, el dato significa que serán unos 16 mil los restaurantes que se hacen operaciones, de los 60 mil que suspendieron sus servicios en marzo a causa de la cuarentena. Y en medio de la pandemia, las deportaciones express no se detienen, por el contrario, amparados ahora en la ley de salud, los agentes de la patrulla fronteriza devuelven rápidamente a los migrantes que encuentran en territorio estadounidense tras haber cruzado ilegalmente. Y aunque las autoridades dicen que las deportaciones disminuyeron, en pocos minutos al menos 10 migrantes fueron devueltos por la zona del Chaparral, en Baja California. Porque yo creo que tenía que llenar el carro para venir a tirar y los tiraron hasta Mexicali. Sí, había 28. Estábamos apretados, me imagino que yo estaba parado hasta ahí, hasta de mí me han doblado los pies de estar ahí. La pandemia, que es muy importante la prevención y también la protección de los seres humanos, de lo cual pareciera que a ellos no les importa. La patrulla fronteriza informó que en lo que va de año, al menos 35 mil 464 migrantes han sido detenidos en San Diego, de los cuales mil 334 eran menores de edad. Y precisamente la noticia de la detención de migrantes menores de edad, esta vez dentro de un hotel de McAllen, Texas, ha desatado la protesta frente al lugar de activistas y abogados de organizaciones civiles. De acuerdo a una investigación de la agencia AP, las autoridades tienen encerrados en ese lugar a niños inmigrantes, algunos por semanas antes de deportarlos. Un abogado intentó hacer contacto con los menores, pero fue expulsado violentamente. ¿Puedo preguntar quién eres? ¿Puedo preguntar quién eres, señor? Soy abogado aquí para ayudar. Si necesitas ayuno, dígame tu nombre. Dígame tu nombre si necesitas ayuno. Si eres inteligente, te voy a dar. Si eres detenido, dame tu nombre. Si eres inteligente, te voy a dar. ¿Quién eres? ¿Tú eres? No te preocupes de quién eres. ¿Estás policía? No te preocupes de quién eres. Y bueno, las leyes federales exigen que los menores sean alojados en refugios para luego entregarlos a familias patrocinadoras. Activistas pro-inmigrantes alegan que el gobierno no está llevando a los niños a instalaciones oficiales para poder evadir los requisitos legales. Y en otras noticias, al menos un avión de combate estadounidense habría tenido un encuentro en pleno vuelo con una aeronave civil de Irán. Estas imágenes corresponderían al incidente, aunque no han podido ser verificadas por NBC. En lo que Irán describe como un acoso aéreo y Estados Unidos como una interceptación para inspección visual. Varios pasajeros resultaron heridos por el pánico que se desató entre ellos. El avión cubría la ruta Teherán-Beirut y sobrevolaba al espacio sirio cuando fue avistado por el caza estadounidense.